Buenas tardes, siendo martes 14 de marzo de 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, pues así que el índice de Sampi BVL Perselect bajó en 2,27%, cerrando en 385,87 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de BVL fue de 53.138.649 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, la de InRetail Perucard, con un total de 17.751.866 soles. El oro se encontró ligeramente al alza al igual que el dólar en una jornada de mercados en calma, ya que la mayoría de inversores se dictaba hacer grandes apuestas antes de las elecciones holandesas de mañana y luego de una esperada alza de tasas de interés por parte de la Fed. Por su parte, el petróleo se encontró a la baja en 0,86%, ya acelerando las pérdidas que iniciaron el viernes pasado, que hoy tocan mínimos de cuatro meses después de que el informe mensual de la OPP mostrara que Arabia Saudí elevó su producción en febrero, datos que incrementan el temor de un exceso de oferta a nivel global. Pasando a otro tema, olviden que el próximo 20 de marzo inicia el curso Introducción al Mercado Bursátil, que busca preparar al participante para que adquiera conocimientos generales acerca del significado y la importancia del mercado de capitales local e internacional. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Calpa Security Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información la encuentran en nuestra página web en www.bovl.com.p Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!